En la tarde con Bastida Hasta las 5 de la tarde por LU6, Radio Atlántica Espacio Publicitario En Mendoza, Hotel Finca Hermitage Un despertar a tus sentidos Vita a la cordillera y vives Moderno diseño Piscina, jacuzzi, gimnasio Restaurante internacional y platos regionales Habitaciones con todos los servicios Hotel Finca Hermitage Carril Urquiza 2137 Guaymallén, Mendoza Reservas al 0261-426-8467 O vía mail Reservas Arroba HFINCAERMITACHE Punto com punto ar www.fincaermitage.net Y pensabas que nunca más los ibas a volver a ver Hasta ahora Nena, nena, vení Maestro, maestro Mar del Plata Es más Mar del Plata si ellos están Martín Bozzi presenta Big Bang Show En el Radio City Desde el 17 de diciembre Entradas en el teatro O por Platea NET Visa y Visa Deito Tarjetas exclusivas Tres cuotas sin interés Big Bang Show Prestame un rato tu corazón En Garbarino pensamos en vos Por eso te proponemos disfrutar juntos lo mejor de las fiestas Con la mejor atención y todas las ofertas Como por ejemplo un horno masanafe Whirlpool En 12 cuotas sin interés De 1249 pesos con 91 Garbarino Pensamos en vos Encontrate con toda la magia de la Navidad Y con Papá Noel en los Gallegos Shopping Aprovecha y llévate los mejores regalos para toda la familia Con nuestras exclusivas promociones y ahorros Con las tarjetas de los principales bancos Esta Navidad está en Los Gallegos Encontrate ¿Problema con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos Libre, gratuito, confidencial Línea de ayuda 24 horas 0800-333-4720 O www.na.org.ar Podemos ayudarte Es el diario tradición de la ciudad La Capital Es orgullo de la prensa nacional La Capital Informado, ilustrado, redactado, diagramado Es el diario que creció con la ciudad Sus noticias, dotado nacional La Capital Sus servicios en lo internacional La Capital Sus avisos comerciales Sus secciones especiales El clasificado Es sensacional Periodistas Publicistas Redactores Talleristas Todos, todos Trabajan para usted La Capital La Capital La Capital Nuestra promo 5x1 Se transformó en 5x2 Por cada 5 cajas de toro tetra Te llevas otro toro de regalo 5x2 de Vino Toro Un vino tan auténtico como vos Beber con moderación Provida subenta menor de 18 años Promoción válida Desde el 1 de octubre de 2015 31 de diciembre de 2015 Inclusive O hasta votar stock Promoción sin obligación de compra Bases y posiciones En www.promosvinotoro.com Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario En la tarde de hoy También vamos a recordar A Gregorio Barrios Más tarde Ese cantante romántico Que falleció un día Como el de hoy De 1978 A Gregorio Barrios De quien mi amigo Pablito Tortora Me acercó Un material radial Cuando Gregorio Barrios Hizo radio en la Argentina Te puedo averiguar De donde era Gregorio Barrios Un famoso cantor de boleros De la década del 40 Mi amigo Pablo Tortora Recordó Y me acercó Un programa de Radio del Mundo Del año 47 Que se llamaba Hoy canto para ti Con Gregorio Barrios Pero eso va a ser Motivo de recordación Más tarde Estamos hasta las 5 Así que estamos muy contentos De compartir La tarde con ustedes ¿Eh? Jorgito Boccachi No estuvo con nosotros ayer Por su problemita de gotas Pero hoy está viajando Para La Distinción de su hijo La ceremonia De entrega de diploma Al egresar Del colegio secundario En Santa Teresita Así que Ya está viajando Seguramente O está por viajar A estas horas Para el acto Que será A la hora 19 En Santa Teresita Y mañana Si está bien Ya Jorge Va a estar con nosotros Un rato a la tarde Como siempre ¿No? Para hablar de tango Que es su pasión Y con mi amigo Que está acá A mi lado Puedo hablar de tango O de Folclore O de poesía O de autores O de mariachis Y de la canción mexicana De todo Se llama Rubén Alberto Venegas Querido Rubén Acercaos ¿Cómo te va Ricardo? Es un placer Bueno después De un tiempo largo Que no venía por acá Y bueno Saludarte Ayer nos encontramos Y bueno Es verdad Nos encontramos Accidentalmente Accidentalmente Y bueno Comprometí la presencia Y bueno Acá estamos Ah ¿Sabés quién está escuchando? Te mandan Son Son dilectos amigos Sí Personales También Y también son amigos tuyos Y están escuchando ¿Cómo no? Bueno ¿De quién se trata? Uno es el gitano Miguel Miguel Ángel Montier Que está en Buenos Aires Y está de Buenos Aires Y Uruguay Así está En Montevideo Y Buenos Aires Una vez vino por acá Sí Me regaló un disco Sí Porque yo tenía el long play Porque él grabó en un long play Canciones Para un sello importante Unos grandes showman Que tenemos en el talud del país También Claro Y sobre todo en Uruguay En Uruguay también Claro Pero yo pensé que se iba a erradicar En Mar del Plato Una vez me dijo Se iba a erradicar Se iba a erradicar No 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 Está viviendo en Buenos Aires Y va a Montiel 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 Miguel Ángel Montiel El gitano Con todas esas canciones Tan alegres Sí Todo lo que se arrumba Flamenca Claro El porompompero El porompompero Sí Sí Trabajado mucho En la casa de Walter Verón ¿Vos te acuerdas Que lo presentabas ahí? Claro Tenés razón En la casa de Walter Verón Walter Marverón El gitano Miguel El gitano Miguel Otro Dale un abrazo grande ¿Estás en Buenos Aires o en Uruguay? En Buenos Aires No En Buenos Aires y en Montevideo En Montevideo Un abrazo para el gitano Miguel ¿Sabés quién está? También en Buenos Aires Por ahí viene en el verano A lo mejor Sí Seguro que viene Hace una presentación Y después se va de vuelta Sí Sí ¿Sabés quién está? También está sintonizando Daniel San Luis No me digas Y te mando un fuerte gran amigo Daniel San Luis Y bueno Un gran nativista Sí Le hizo una canción tan linda Que yo cada tanto la pongo Argentino Luna Le hizo Fiesta Gaucha Como un homenaje a Daniel San Luis Claro Y a Miguel Franco Con el que empezó Daniel también Sí, sí En esas lides folclóricas Folclóricas, claro ¿Qué cantor no pasó por el panorama? Hasta tuvo el lujo de estar Diango Ahí Hablando y cantando En el panorama de Daniel San Luis Diango Estamos hablando de Diango Sí, sí, sí Pero han pasado cantores de tango De folclore Ahí Figuras populares Aní, Alberto Merro Oscar del Cerro Todos han pasado por ahí Yo recuerdo los programas De esos programas Que yo veía antes en la tele No sé si sigue saliendo Por Argentinísima Sí, sigue saliendo el programa Sigue saliendo Y yo a veces no lo No lo tengo en la grilla De Cablevisión Porque está en otra grilla Hay que buscar Un HD No sé cómo Sí, sí, sí Pero yo recuerdo Esos programas Que vos me decís Con la producción De María Marta Difonzo La esposa de Daniel Que también lo ayudó Y lo Bueno, esos programas Vos los ves Están en archivos De YouTube Está De YouTube Está Y esa canción Que le cantaba El Negro Luna A ver si te acordás Después seguimos charlando Silvia Chuchumi Está en la sala de redacción Silvita Buenas tardes para ti Hola Ricky Muy buenas tardes ¿Cómo estás Silvia? Muy bien Bueno, acá estoy con un amigo Así que en un rato Estoy con las noticias Con vos Con mucho gusto Además de escucharlo A Rubén Venegas ¿Eh? Así que vamos a traer milongas Chacareras De todo tipo de canciones De nuestro folclore Muy bien Gracias Silvia Hasta luego Vamos a ver Esa canción del Negro Luna Que se la dedica A Daniel San Luis Una canción Hermosa Que yo cada tanto la pongo Porque me encanta Y hace referencia A Miguelito Franco Ese gran difusor Los maestros Los maestros Con Guayala Pero claro Como el Vasco Jiménez El Vasco Jiménez Cuando yo me radico En Mar del Plata En el 83 Me despido de Miguelito Franco Porque yo había hecho Un Leía informativa Y Reemplazaba Era suplente En Radio Argentina En Radio Argentina Reemplazaba Ricardo Basualdo Que leía Los informativos Marplatense Y yo le digo un día A Miguel Franco Mire me voy a Mar del Plata Para el Plata Radical Oh yo tengo un gran hermano Que es el Vasco Jiménez Me escribí una carta De puño y letra Como recomendación Que lindo Me supongo que lo canes Esa cosa ¿no? Lo guardé No vas a perder eso Porque si no lo conseguís más Son documentos únicos Únicos Yo venía ya con trabajo Venía de lo nuevo En aquel momento Pero quería Este Testimoniar a eso Y me acerqué al Vasco Y le Le di la carta Porque fue muy lindo Ese encuentro De dos grandes del folclore ¿Cómo hace falta gente así todavía? Había quedado ya en la actualidad Gente como de esos quilates De esos quilates Ya no queda Ya no queda Nos queda Perlita Carlino Querida amiga Y Coco Lanza Y Coco Lanza Nada más Necochea Después Pastor Luna En Maipú Y nada más Y ahí es cierto Y Daniel San Luis Y Daniel San Luis A ver lo que le cantaba A ver lo que le cantaba el Negro Luna Querido Paco A ver Aquí estoy Daniel San Luis Agradeciendo el convite No preciso que me grite Si me llama soy feliz Soy gaucho y en mi raíz Soy un hombre agradecido Usted me llama y no olvido Que para mí es un mandato Pues con usted tengo un contrato Un poncho pampa tejido Aquella primera vez Que en el ópera cantaba Cayó de suerte la taba Sin derecho ni revés Le dije a Dios Vos sabés Que tiemblo yo de antemano Mas un tanto soberano De mi garganta salió Cuando en mi espalda dejó Su lindo poncho paisano Su fiesta gaucha Daniel Es canto del paisanaje Porque es un criollo paisaje Que pinta con su pincel Con aromas de laurel Va dibujando una aurora Y cuando llegue la hora Triste de la despedida Que su poncho en mi partida Cura mi vida Cantora Ahí estamos Una improvisación Del amigo Argentino Luna Te tocó trabajar con Argentino Luna Compartir momentos con él En la casa del folclore Una noche Me dio el lujo de estar En ese mismo lugar Donde están las bibliotecas Sí Ese venía a ser El bermud de los cantores Claro Ahí nos juntamos Nos saludamos Que toque el otro Y esa noche Argentino Luna Hacía una presentación Muy importante Y en esa noche estaban El Vasco Jiménez Alberto Merlo Argentino Luna Palleta y Tito Ramos Mirá vos Mirá que personaje Qué lindo Estábamos todos Estábamos todos Y vos eras muy joven Era muy pibito Muy pibito Te imaginas Yo tendría en esa época 16, 17 años Yo Argentino Luna Era Argentina Luna En esa época Exacto Y ya era El espaldarazo Lo había agarrado él Claro Pero con quien más He compartido escenarios Con Alberto Merlo Con Alberto Merlo Qué hombre generoso Sí No Fuera de serie Fuera de serie Hace poquito A su esposa también Hace poquito Vete que Desparramaron Las cenizas Las cenizas En el Museo José Hernández Y bueno Porque una parte de las cenizas Fue a donde La primera vez Fue a Colonia Bossi Ah En San Cristóbal Ah En Santa Fe En Santa Fe Arrojaron las primeras La primera parte La segunda parte Era acá No me gustó Ah sí Lo sabía Lo cubrió el diario La capital Fue muy muy emotivo Y aprovecho para salvar Al esposo también Sí Coca A Coca A Coca fructoso Sí Coca Un abrazo grande a Coca Y cómo canta Coca todavía Por ahí estaba llamando Por ahí llama a la radio Si lo escucha que estaba en ella Capaz que lo llama en un rato Y cómo canta Coca Todavía es muy grande Y cómo canta Por favor Se cuida Voy a matizar Ya estoy con Silvia Pero voy a matizar Con un llamadito Paco Y luego vamos a estar También escuchándolo A Rubén Alberto Venegas Con el material Que él Realizó un día Como un homenaje También a Perla Carlino Porque vos lo denominaste Entre madrina y a hija Sí Son grabaciones de Perla Carlino Y grabaciones de un saludo Qué hermoso Este es un documento hermoso Sí Pero a ver qué dice Ese oyente Paco Buenas tardes Bastidas Felicitaciones Por el programa Excelente Como siempre Te habla Blanca Nieve De acá del barrio Hospital Matano Infantil Bueno mira Lo que quiero decir Es que Este gobierno Que entró Ahora Este Tenemos que dejarlo Trabajar Y ayudarlo Y no criticar Porque ha tomado El país Este Todo desgastado Así que bueno Hay que tener paciencia Y yo tengo fe Que todo va a salir adelante No tengamos mala onda Ayudémoslo Gracias por dejarme comunicar Chao querido Que lo pasen bien Y felicidades Cortó a tiempo Cortó a tiempo Blanca Nieves Porque hay 45 segundos Querido oyente Del Hospital Materno Del barrio Del Materno Infantil Un abrazo Para Blanca Nieves Vale su testimonio Valioso Mensaje Positivo Muchas gracias De todo corazón Voy a hacer un alto Ahora si en la charla Con Rubén Alberto Venegas En un ratito Hablaremos de todo Del tango Que él grabó Del folclore De los mariachis Esa música mexicana Que nos marcó A todos de chico Por eso hoy nombré A Gregorio Barrios Que no sé si era mexicano O no Pero ya después Voy a averiguar bien Nos marcó Las películas Que veíamos de México De chico Yo en blanco y negro Miraba En mi casa Mis padres Veían las películas De Miguel Aceves Mejía Cantinflas De Jorge Negrete De Mario Moreno Cantinflas De Pedro Infante De Pedro Infante Me estás acordando De nombres históricos Antonio Aguilar Antonio Aguilar Siempre vestido De mariachi Siempre de a caballo A caballo Y de a caballo Y le damos la bienvenida En Vitaminas para el alma Ahora ya no tengo tiempo Miremos la hora Paquito Me come el león Digo porque tengo que ir A las noticias puntualmente Silvia Chumilla Es la locutora profesional Que nos presenta Toda la actualidad En toda la ciudad Y la zona Es tiempo de informarnos Por LU6 Atlántica Estas son las noticias El presidente Mauricio Macri Llamó hoy por teléfono Al Papa Francisco Para saludarlo Por su cumpleaños Número 79 Según se informó Oficialmente Jorge Mario Bergoglio El sumo pontífice Nació el 17 de noviembre De 1936 En Buenos Aires Y se encuentra Al frente De la iglesia católica Desde el 13 de marzo De 2013 El primer día Sin el cepo cambiario Se reflejó En las pizarras De la city porteña Con un dólar Que arrancó Cerca de 15 pesos Y paulatinamente Fue bajando Hasta ubicarse En torno A los 14 pesos En un clima distendido Y con el movimiento habitual Que tienen las entidades financieras En la segunda quincena de diciembre Los bancos trabajan Contrarreloj Para adecuar Las nuevas disposiciones Especialmente En la actualización De sus portales Para que los clientes Comiencen a operar En el mercado cambiario A través del home banking Las casas de cambio Tuvieron su reverdecer Y se percibió En el flujo de clientes Que se acercaron Para ponerse al tanto De las condiciones Para la compra-venta De dólares No me vendieron Están esperando Más precisiones Por parte del Banco Central Señaló una señora Que necesitaba dólares Para viajar al exterior Las ventas De juguetes nacionales Crecieron 9,7% En 2015 Respecto del año pasado Totalizando 144 millones de dólares Mientras que en unidades El incremento Fue del 17% En relación Con el primer semestre Del año anterior Según un estudio Realizado por la Cámara Argentina De la industria Del juguete El 92% De los productos De elaboración nacional Están destinados Al mercado local Del cual Acapara el 50% Y el restante 8% Se destina A la exportación Principalmente Al Mercosur Por 1.670.757 dólares Lo cual representa Una cifra más baja Desde el 2006 Las importaciones Subieron 5% Respecto del año pasado Y llegó A los 103 millones De dólares Y si se toman En cuenta La facturación De los juguetes Importados El sector juguetero Llega A los 850 millones De dólares La industria Cuenta con 200 Fábricas instaladas De las cuales El 50% Pertenecen A empresas Micro El 32% A pequeñas Y el 18% A medianas A su vez Emplea 5.398 personas De modo directo Más de 200 Trabajadores Que el año pasado Y 11.900 De manera indirecta Del exterior Naciones Unidas Alertó hoy Sobre la posibilidad De que el conflicto En Burundi Se regionalice Y de que también Pueda degenerar En un genocidio Al tiempo Que sugirió La posibilidad De apelar A la Corte Penal Internacional El Consejo De Derechos Humanos De la ONU Celebró hoy Una sesión especial Para tratar La crisis En Burundi País sumido En una espiral De violencia Desde que El presidente Pierre Curuncisa Decidió Presentarse Por tercera vez A las elecciones Algo prohibido En la constitución Según los datos Recopilados Por la ONU Al menos 400 personas Fueron asesinadas En Burundi Desde el 26 de abril Aunque se estima Que la cifra real De fallecidos Es mucho mayor De estas muertes Al menos 68 Fueron asesinatos Extrajudiciales Ocurridos En noviembre Datos del tiempo En Mar del Plata La temperatura 25 grados Seis décimas La humedad 57% El viento Del sudeste A 16 kilómetros El cielo Parcialmente nublado La visibilidad 10 kilómetros La presión 1001.2 Medida Ecto Pascales Noticias 760 Informó Atlántica 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 Música Información Te llega a tu corazón Atlántica 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 Música Información Te llega de emoción Atlántica 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 En tu corazón Se siente Atlántica Atlántica Con la gente Siempre Cada tarde De primavera Florece En el aire La tarde Con Bastida Ricardo Pérez Bastida Y todo Un equipo Con la actualidad El deporte El espectáculo El humor Flores En el río El magazine Vespertino Del 760 La tarde Con Bastida Por Atlántica Estamos caminando Porque hoy Las vitaminas Tienen que ver con Bueno Con un marco musical Que le vamos a obsequiar A usted Que es una romántica Total Sabemos que le gusta La música Melódica Si Además de otros géneros musicales Y hoy ¿Sabe quién están? ¿Quiénes? A ver Sopréndale El mariachi Sentimiento Azteca Que los escuchamos así Y le damos la bienvenida En vitaminas para el alma Yo sé bien que estoy afuera Que aunque yo me muera Sé bien que te has de llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar No quiero Hago siempre lo que quiero Y a mí me haré No le doy 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 Pero si no siento el rey Una pieza en el camino, el sello del destino Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que tú hay que llegarle primero Si no hay que saber qué vas a ir con el arriero Con dinero, si quiero, hago siempre lo que quiero Y hay que ver, porque el otro no se veía Ni nadie quiere que me comprenda Pero sigo siendo el rey Bravo, 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 sentimiento Gracias Jorgito Boccacci en la presentación En el programa Vitaminas para el alma Que conducía Jorge Boccacci con Gladys Bessi En el Canal 2, en aquel momento de la Capital Cable Nuestro querido Canal 2 de Mar del Plata En el que trabajamos siempre con Silvia Chubilla En la televisión Canal que está cumpliendo, Paco ¿Sabes qué está cumpliendo? 21 años cumplió en mayo ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No es cierto? Pasa la vida, Silvia Pasa la vida, menos mal que la hemos vivida Menos mal que la estamos viviendo, ¿no? ¿No es cierto? Gracias a Dios ¿Quién llama? Hola, hola Hola Ricardo, gracias por el saludo Efectivamente estoy camino hacia Santa Teresita Que hoy es la graduación, la entrega de diplomas Con excelentes notas que tuvo mi hijo Jorge Como bachiller de la Escuela Modelo de Santa Teresita Te agradezco el saludo Mañana nos veremos si os quiere Un saludo a Paquito San Luis, a Silvia, a todo el equipo Y a Rubén Venegas que te visita Este gran trovador nuestro, ¿eh? Un abrazo Gracias Ricardo, hermano, ¿eh? Gracias Jorgito, a vos Te olvidaste de Jolly Galanza, nuestro productor integral De Corrientes Hola Gracias Jorge Bueno, Ricardo, buenas tardes Habla Fabián, el entrerriano Bueno, un saludo para Rubén Acá lo estoy escuchando al gaucho El hombre que siempre está bien vestido Cuando agarra su guitarra Le mando un abrazo a Rubén Y bueno, nos vemos pronto, si os quiere Un abrazo para Ricardo, como siempre Chao, cumpa Gracias, querido Fabián, dentro de Ríos ¿Lo conoces Fabián? Fabián Aguilar Muy bien, Fabián, le conoces a todos Ha caminado a Mar del Plata Rubén Alberto Venegas ¿Quién no lo conoce a él? Claro Él caminó como un trabajador También, en las calles de Mar del Plata ¿En qué lugar no lo conocen a Rubén? ¿Por qué? Bueno Con su tenacidad Hizo prevalecer, por supuesto Trabajando dignamente La música, el arte Haciendo folclore También tango Y estando con nosotros acá Y hasta mexicanos ¿Cómo llegaste a sumarte a los mariachis Y armar un grupo que se llama El Atlántico Con tres integrantes? Rubén Esto fue en el año 2003 El grupo que estábamos escuchando a través de Youtube Ese grupo se llamaba Mariachi Sentimiento Azteca El director era Dante Zapata Y Anaís Silva Me llamaron para... Necesitaban un cantante Yo cantaba tangos y folclore En un boliche, que puedo decirlo Porque no existe más Geneve Corrientes y San Martín Iba todas las noches Con Julio Gaitán Cachito Rodríguez Y el gobierno de la Barriga Yo cantaba tango y folclore Y un día va Zapata y me dice Necesito un cantante de mariachi Sí, sí Siempre son cantantes de mariachi hermanos Hacemos una prueba Vení, probamos Al mes ya estaba trabajando Qué bueno Y a los 15 días me voy a Santiago de Orestero Un mes trabajando allá Qué bueno Y fui con tres, con cuatro temas nada más Yo sabía cuatro temas Claro El rey ¿Sabes lo que es trabajar un mes de mariachi con cuatro temas? Qué bueno Seguramente el rey esclavo El rey esclavo y amo, la media vuelta, Abelito Es superoso Es superoso Esa es una hazaña Trabajar un mes allá Trabajar en la confitería del casino de las termas Todos los mejores lugares Qué bárbaro Con cuatro temas Con cuatro temas Es admirable Y aquí vos me nombraste a los artistas de México Que veíamos en el cine nosotros Pedro Infante Antonio Aguilar Vicente Fernández Vicente Fernández Como pronto se ocurre, por favor Miguel Acevedo Mejía Miguel Acevedo Mejía Era más actor Era más actor Era más actor Sí, porque hizo mucho cine Para mí, lo mejor que hubo en México Y van a pasar los años, Cantín Claro, Mario Moreno Cantín Es un mundo tan solo Es como hablar de Sandrina Acá en la República Claro, exactamente Y ese humor sano que tenía Claro, es verdad Bueno, y vos me decías Cómo yo había empezado Empecé con este grupo Yo empecé con este grupo Luego estuve en otros grupos Como María Chérez del Yucatán Que ya no está más Después con María Chérez del Yucatán Sí Y ahora armé mi propio grupo Con dos integrantes más ¿Qué son? Nombrarlos La trompeta Haroldo Goiburú Es músico de las Fuerzas Armadas Sí Y Gastón Antunes Su sobrino Muy bien Y bueno, eso es la parte cantable Y somos tres porque ya la economía No es la misma de antes Claro Vos te podías Estaba con siete personas Y ahora está muy Ya está muy raleado todo Yo cuando debuto Como animadora Esa peña folclórica El Fortín de Güemes De Víctor Pizola En Avellaneda Casimitre Avellaneda, dije No, Alvarado Casimitre Donde hay un registro de automotor Ahora al lado de un supermercado De la familia Alcoba Conocí a un joven de Catamarca Que cantaba canciones tan lindas Después me reencontré hace poco Porque empecé a ir al restaurante Que él regentía con su esposa Ese joven de Catamarca Cantaba una canción Que yo digo Qué hábil, qué polenta tiene Este joven En ese momento, año 84 Para cantar con esa fuerza El seclanteño Un tema muy difícil Del folclore salteño Y era Raulito Herrera Raul Alberto Herrera Me encontré con él Varias veces He ido a comer a su restaurante Amigo de Marcelo Sánchez Blanco también Y me contó que el hermano Cantaba con los mariachis Y él también Él también Tuvo una época Como un boom de los mariachis En un momento Por eso fue en el año 2000 2001, 2002 Arrancó con toda la fuerza O sea, hasta argentino le demás Que le gustaba cantar con los mariachis Claro, y Leo Dan también Leo Dan también Leo Dan, que muchas veces Lo trajo Miguel Rubini acá Un día Miguelito Rubini Me dice Rubén ¿Cómo puedo hacer para que ustedes estén con Con mi amigo Leo Dan? Y bueno En el club Huracán De Marroflata Mirá, en el club Huracán De Marroflata ¿Y tu caras? No, no se dio No se dio No se dio Pero Leo Dan sí Qué fenómeno Ya sigo contigo Porque voy a ver algunas informaciones Si querés Silvita Locales Mucho gusto Para ir matizando Hola, las Quirielas Perdón, eh Cabeza de novio Me envale Prepárenlas, Quirielas Paco La apertura para este momento Silvia en la introducción comercial Presenta este momento Estación de servicio Operadora San Juan De Juan B. Justo Es San Juan Y Taxi Cop 477-3333 Para salir de pobre Sígalo hoy al maestro En acertarle al escolazo Travesaño es el más diestro Yo tanto le llevo al cremio En el salto tenemos Los 10 premios de pizarra De la provincia de Buenos Aires A la cabeza 3849-3849 Le siguen 6044-9505-8880-0570-3614-3476-7944-4749-3749-3861 Reiteramos Primer premio Quiniela Bonaerense 3849-3849-3849 Primer premio 1.207-1207 1.207 Le siguen 0.532 0.662 0.862 0.885 2.178 5.749 0.168 8.737 8.924 Y 5.373 Reiteramos Primer premio en la nacional 1.207 1.207 1.207 1.207 Presentó Estación de Servicio Operadora San Juan De Juan Bejusto Y San Juan Lo fundamental Tómese un café Con Juan Travesaño Y TaxiCop 4.77 3.33 3.33 Seguridad Rapidez Confiabilidad Jerarquizada Trayectoria TaxiCop 4.77 3.33 3.33 La leche en polvo Está claro Es una redundancia Cara de roca Mástica coca Y se ilumina El setlante Lento camina Como su sueño Baja una nube Míndale Ahí está el setlanteño El tema Ese tema Que yo te mencioné Que cantaba Raúl Herrera Claro Que acá lo hizo Daniel Thor Un clásico Daniel Thor Como Samba del Antigal Y todas esas cosas Samba Samba El Principito Samba Kipildor También lo grabó Samba Kipildor Sí, Samba Kipildor También tiene una forma Muy especial de cantar Una polenta en la voz Muy bagualero Y Raúlito Herrera También Levante No sé si sigue cantando Raúl Pero estaba dedicado A la gastronomía Le mando un abrazo a Raúlito Porque de algo hay que vivir Dice La rea decía Sí De algo hay que vivir Mientras tanto No sé si es